Hernán Galíndez es un arquero argentino nacionalizado ecuatoriano que se muestra seguro, da confianza y motiva a los demás. En el mano a mano, gana, siempre atento y no duda en salir y acortar. Juega actualmente para la Universidad Católica de Quito, pero también tuvo pasos por Rosario Central y Quilmes de Argentina. Sus inicios en el fútbol no fueron fáciles, pasó por duros momentos y hasta pensó en el retiro. ¿Cómo sucedió eso? Hoy te contaré sus inicios y trayectorias y cómo se ha sostenido en el difícil camino llamado fútbol. Galíndez nació en Rosario, Argentina. Sus inicios como futbolista lo remontan a esta ciudad donde también se enfrentó con Lionel Messi en repetidas ocasiones en los torneos que se disputaban. Incluso el astro argentino fue el autor de su primer gol que no sale de sus recuerdos. Esto sucedió a sus cinco años, cuando nadie pensaba que podía tener tanta trascendencia. Con Ángel Di María fueron compañeros en las divisiones menores de Rosario Central. La suerte del fideo fue mucho mayor y pudo consolidarse para partir al exterior, mientras que Galíndez pasó momentos complicados en su carrera. Con Rosario Central sufrió un descenso y en 2011, con 24 años, se encontraba jugando por la reserva del club. El equipo atravesaba una crisis no solo deportiva sino también económica. Recibimos amenazas de muerte. Mis papás, mi abuela de 70 años, mi hermano y yo, de un día para el otro me dijeron ándate, no sirves para nada. La gente en la calle me insultaba y me decía que era horrible tapando. Me fui prácticamente escondido. Eso le generó incertidumbre al jugador con respecto a su futuro. Galíndez se quedó sin un lugar en Rosario el 23 de diciembre de 2011. De inmediato, su representante de ese entonces lo llamó y le dijo que tenía que buscar otro equipo. Su exceso de peso ya lo hacía pensar en un posible retiro porque las oportunidades eran escasas y el tiempo no pasaba en vano. Pero llegó una oferta de Ecuador que lo hizo cambiar de opinión. Después de varios días, su representante se comunicó con Galíndez. Hay un equipo en la Serie B de Ecuador que se llama Universidad Católica. En esta temporada no ascendieron por un punto, pero si vas, juegas y subes de categoría, te va a cambiar la carrera. Hernán estaba seguro que si el primer año en Ecuador no le iba bien, dejaba de jugar fútbol. Galíndez tomó esa llamada con mucha sorpresa, pero también con optimismo. De inmediato habló con su hermano y le planteó la posibilidad de viajar. Hernán arribó al país el 18 de enero de 2012, viajó con su representante y enseguida se trasladaron a la casa de la selección. Allí iba a vivir el futbolista, hasta encontrar un departamento en el norte de la ciudad. No conocía a nadie, sabía muy poco del fútbol ecuatoriano y no sabía con qué cultura se iba a encontrar y si eso podía ser un factor clave en su proceso de adaptación. Lo primero que hizo Galíndez fue comunicarse con el argentino Gustavo Flores, quien en ese momento era el preparador de arqueros de Liga de Quito y trabajó durante varios años en Rosario Central. Lo único que le preguntó fue cuánta plata se gastaba mensualmente para vivir y él le respondió con lo justo. En sus primeras prácticas en Ecuador, Galíndez recuerda que se sintió cómodo por la presencia de los entrenadores Jorge Célico y Patricio Lara y también por el compañerismo demostrado por parte de Facundo Martínez, quien llegó a Ecuador en 2010. Galíndez no conocía personalmente a Martínez, pero el tercer día de compartir entrenamientos Facundo le ofreció su casa para que viva hasta conseguir un departamento. En ese momento pensó, este tipo está loco, no sabe si soy una buena persona ni como vivo. Para el jugador ese gesto fue clave en su llegada. Y es que con Facundo Martínez, Galíndez conoció desde los supermercados hasta centros comerciales y restaurantes y también aprendió a tomar los buses para ir a los entrenamientos. Ninguno tenía un auto y tenían que buscar la forma de trasladarse. El hecho de lavar su propia ropa después de los entrenamientos, porque en el club no había lavadora, cocinar todos los días y viajar ocho o más horas para jugar un partido, también fortalecieron su carácter. Le sirvió para acordarse de sus raíces. Con mucha regularidad en el primer equipo y ya más aclimatado a Quito y al país, Galíndez quiso empezar el trámite para obtener la ciudadanía en 2016. Finalmente, después de un largo proceso, el 25 de febrero de 2019 salió el decreto en el gobierno nacional y Galíndez se convirtió oficialmente en ecuatoriano. Llegaría la convocatoria a la selección. Un premio al esfuerzo. El arquero fue citado el 6 de octubre de 2020 por Gustavo Alfaro, después de que Johan Padilla dio positivo por COVID-19. Galíndez tenía dos días libres en Universidad Católica debido a la seguidilla de partidos por el torneo local y junto a su esposa y sus hijos habían reservado una habitación en las termas de Papayacta y así tener un pequeño descanso. Pero eso no sucedió y es que el arquero recibió algunas llamadas de dirigentes de la federación, quienes le informaron que estaba convocado para jugar en la selección ecuatoriana. Me llaman alguien de la federación y me dice, ¿cuánto hace que vivís acá? Y le digo, hace nueve años. Y me dice, ¿alguna vez jugaste en una selección argentina? No, le digo, nunca en mi vida. Y me dice, bueno, prepárate que viniste a la selección. No sabía qué hacer, no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. No, no, yo te juro, la llamé a mi esposa, lo grito. Galíndez se ha convertido en uno de los titulares en el arco de Ecuador. El jugador disputó la mayoría de partidos en la Copa América y más allá de una lesión sufrida ante Chile, también se ha consolidado en eliminatorias y en el amistoso ante México. Regresó mostrando su mejor nivel. Hernán Galíndez volvió a jugar en el mismo campo que Ángel Di María y Lionel Messi como sucedía cuando eran niños. En la última Copa América, ambas selecciones se encontraron y en la parte final dejaron esta postal tan sentida con el fideo que refleja cómo el fútbol puede dar tantas sorpresas. El arquero cree que está en el mejor momento de su carrera, no solo por lo deportivo, también en lo personal. Aprovecha el tiempo libre con sus hijos y esposa, viaja por muchas ciudades de Ecuador y disfruta de la gastronomía y del clima. También tiene proyectos a futuro. Uno de ellos es construir un centro de alto rendimiento de arqueros con su nombre. Su objetivo es formar chicos y ayudarlos en caso de ser necesario a alejarse de las calles y de la pobreza. Esta ha sido la historia de Hernán Galíndez. Universidad Católica de Ecuador fue el equipo encargado de reinsertarlo con ánimo a este deporte que suele ser tan cambiante para los jugadores. Aquí se consolidó y tuvo la oportunidad de ascender a primera división. Se convirtió en capitán y es uno de los principales porteros del fútbol ecuatoriano. Se nacionalizó y Gustavo Alfaro le dio el puesto rápidamente después de tantos obstáculos y una historia que lo colocó cerca del retiro. Está demostrando que desea conseguir y pelear por un cupo al Mundial Qatar 2022 con la selección ecuatoriana. Un ejemplo de superación de nunca darse por vencido y a pesar de los malos momentos, persistir hasta conseguir las metas. ¿Qué atajada recuerdas de Hernán Galíndez? Puedes dejarlo en los comentarios. Me gustaría saber tu opinión acerca de la historia y qué otra deseas en la siguiente semana. Gracias por tu apoyo. Recuerda suscribirte si no te has suscrito porque la mayoría ven los vídeos pero no se suscriben. Eso me ayudaría mucho y me motivaría. Gracias por tu apoyo. Gracias por regalarme tu tiempo. Sígueme en mis redes sociales. Nos vemos hasta una próxima. Bye. Chau.